Muy buenas gente, que tal, bienvenidos un día más aquí a mi canal, estamos aquí de vuelta con una nueva aventura Hoy os traigo, os presento Silence, es la secuela directa, creo, si no meto la pata, de The Whispered World Creo que lo he dicho bien, el nombre, creo que salió allá por el 2012, yo no lo he jugado, o sea que Pero creo que no es relevante para poder jugar a este, me parece, según lo que he visto Y he visto comentarios y vídeos por ahí, o no sé, yo creo que no tienen, no sé, bueno sí, tendrá que haber, ¿no? Pero no sé exactamente hasta qué punto tendrá que haber la historia de ese The Whispered World para poder jugar a este Yo creo que no hace falta jugar al primero, vaya, no sé, es de la empresa Daedalic, creo que lo he dicho bien Que son también los creadores de las aventuras gráficas famosas de Pony, que por cierto no he jugado a ninguno Me gustaría jugar a alguno, podríamos empezar por el primero, ¿no? para probarlo y tal Lo que no sé si están en español los primeros, no lo sé, el último sí que está en español Que ha salido hace poco, por cierto, también Y me llamó mucho la atención este juego porque se ve precioso, o sea, es artísticamente Vais a flipar, o sea, vamos a meternos dentro de una especie de película de animación O sea, es que ya veréis, ya veréis, vais a flipar A mí, yo por lo que he visto, me ha flipado muchísimo Y, ¿qué más decir del juego? Bueno, que vamos a llevar el papel de un tal Noah Y estamos en un mundo, en un pueblo llamado Sainz Que pone que está entre lo, eh, entre lo trágico y lo bueno, o algo así Es que no sé, aquí tengo una chuleta, no sé si a ver qué me decía El mundo de Sainz vuelve a la vida en esta nueva aventura gráfica Asicula del querido de West Pride World En la que contamos al joven Noah Embarcado en un peligroso viaje a través de un mundo en guerra En busca de su hermana Renée Que traerla de vuelta, para traerla de vuelta a casa, perdón Además el jugador recibe el reto de salvar silencio Un mundo que vive entre la armonía, perdón, y la oscuridad Que lo he dicho mal, entre la vida y la muerte, vaya Y están ahí en medio, los pobres, ¿no? Pues, y tienen que sobrevivir a todo este tema Bueno, pues vamos a jugar y ya lo vamos viendo Vale Jugar Bueno, pongo aquí, porque esto lo voy a borrar Si es que lo puse para probar el juego A mí ni la quiero, la partida Partida 1 Ahí está, va Los dejo con la intro No me he fijado en los subtítulos Supongo que estén activados, creo que los active No me he fijado en los subtítulos ¿Noah? 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 Reedy, tenemos que ir al búnker Noah Noah ¡Gracias! ¿Y las bombas callaron? La banda sonora es bestial, ¿eh? Lo dicho, tío. Estamos dentro de una película, tío. Ya veréis. Y ahora veréis que bien se ve. Eso sí, es una aventura gráfica, ¿no? Tengo mucha libertad, pero... Aparte, según muchas críticas del juego van en que los puzzles son muy sencillos. Es lo que se está perdiendo en muchas aventuras gráficas. Como mucha gente dice, la culpa la tiene Telltale Games. Que hacen las aventuras gráficas muy sencillas, ¿no? Prácticamente son películas interactivas. Como digo yo, por ejemplo, el último que estaba jugando en el canal, el de Batman, es... Es casi una película interactiva. Va a ser, vaya. Pero eso es típico de Telltale. No deberíamos estar aquí. Es crampo y burro. No puedo respirar. Es horrible. Como tengo activado el mando. Perfecto. Elige una de las dos opciones de diálogo L y pulsa A para tranquilizar a tu hermana, Rennie. Dile que puedes controlar tu claustrofobia. Dile que tu último ataque de pánico ocurrió hace meses. No pasa nada. No lo sé. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Y que demonios sabe Miss Clock. Ella tiene razón. Bueno, vamos a tranquilizarla. La única cosa segura es la muerte. Es más segura que aquí, en cualquier caso. Podríamos correr y esconder en los bosques. ¡No! O, podríamos volver a la orfana. Estoy seguro que Santa Maria está esperando por nosotros. Estamos en la casa. ¿Por qué no entiendes eso? Alguien todavía ahí va a morir. Todos ellos. Las chicas pequeñas no son invencibles. También se han golpeado a piezas. ¿Te estás asustando? No... No quería... Rini... No quería te asustar. Rini... Lo siento. Solo... Olvete lo que dije. Ok. Estás seguro. Te prometo. ¿Qué puedo hacer para venir a Rini? Dos objetos con L o R. Pulsa A para examinarlo. Eso de acerca la vista... Cuando lo probé digo... Aquí no acerca nada. No hay que acerque. Es que te vas a uno o a otro. ¿Veis? No hay que acerque. No hay que acerque. Si hago el stick izquierdo pulso... Me dice... Los objetos posibles. ¿Veis? Vale. O también puedo arribarme. Ya está. La pantalla de la lámpara. Por ejemplo... Vea, Rini, ahí está el elefante Oh, amor Veo eso, ¿no es el calcetín que me buscaba la semana pasada? Pero no puedo encontrar el otro Los calcetines pertenecen juntos, pero siempre hay uno que pierde Sí, es en realidad un poco triste Apaga eso Malas noticias por todo el sitio ¿Qué tenemos más? El armario, Rini y unas canicas Ah, esto lo hice para la prueba que hice Se pone a animarla con esta Bueno Nada Mira, pero no... No se ve como él ¿Cómo se ve ahora? No, incluso no tienes borlas Borlas ¿Tenemos que ponernos un sombrero de esos con borlas? En el armario, ¿no? Super oruga Cabeza de burrito Ah, veis, ahora me sale El simbolito del sombrero con borlas Cierto Un espejo roto No babbles Vale, babbles, burbujas, ¿no? Vale, pues lo único que tenemos ahora mismo es... Ahora solo necesitas algo que pueda pasar por un gorro de bufón ¿Un calcetín? No Vale, pero que pinta aquí el burrito Con las hojas del burro Pero lo tendría que Ah, vale Pero yo no sabía que estaba rota la cabeza Joder Vale, tengo que volver a hablar con ella ¿Cómo va esto? Ah, vale Spot es el gusano Pues es que ya te dan pistas, ¿no? Te ponen la formita, ¿no? De lo que vas buscando, vaya Esto puede hacer un buen spot de bufón ¡Tadá! El show de hoy es todo sobre solicitudes de audiencia Quiero una historia sobre el silencio ¿En serio? ¿Pero puedes oír la canción de los cuescos? O el abecedario eructando El abecedario eructando, ¿en serio? ¡Ah, me oye! Prefieres oír la canción de los cuescos Son pedos, ¿no? Peos Vamos a oír esta No, por favor, me diga la historia de Sparta y Sadwick Bien, así que esta es la historia de Sadwick Y su mundo, la silencio Claro, y su mundo Eh, ah Sorry Silence Sadwick was a clown who never laughed He also didn't want people to laugh at him So he left his grandpa, his brother, and the circus to see the world But not alone Because with him was his best friend Spars Spars also helped Sadwick And he did it by changing into all kinds of things Eventually, they made their way to the King of Silence You need a crown And something for the process One thing at a time First, my crown Vale Tenemos que ir contando el encuentro, ¿no? Para tranquilizarla, vaya Vale Oh Televisor Esto, ¿no? Una pantalla de lámpara parece una corona, no sé Ah, ahí está Hey, presto El rey de silencio El rey de silencio Él era un buen rey Pero él se cayó muy enfermo Y junto con él, la tierra comenzó a sufrir Puedes híbrados Walls y ciudades híbrados Todo decayed y se despeñó Si solo el rey de silencio Porque si lo hiciera, así se iba a silencio Sadwick quería traerle un elixir de vida Just as an old oracle had foreseen John is not old Right She's pretty timeless actually And mysterious Where is her crystal ball? Eso sí que puede ser Ah, bueno, iba a hacer la tele Pero ahora que veo la bombilla gigante esa No ¿Cómo nos va contando la historia, no? Del pueblo Supongo que no sea una Una leyenda solo, ¿no? Sadwick fue destinada a salvar el rey Pero también, que se destruiría silencio Claro que nunca creería eso Él quería traer un elixir de vida a la rey, ¿no? Sí, pero cuando llegaba a la casta Él vio que Shauna estaba correcta ¿Te recuerdas lo que le esperaba en el rey de silencio? Watt turns everything around Without actually moving There was no king in the throne room Only a mirror Un espejo, pues el televisor Si es que, mira, si es que sale marcadito Mira, mira, que se cae la bombilla Qué bueno Qué detalle, tío Ah, vale, vale Espejo, bueno, aquí hay un espejo, tú Roto, pero Y cuando Sadwick Debería mirar en el mirro Él no veía un maldito Con un cabello Con un cabello En lugar, había un niño Con un maldito Próximo a abrir sus ojos Después de mucho tiempo O dejarlo para siempre El niño fue tú Tú estás enfermo Y dorme Y Sadwick El momento en silencio Eso fue todo solo un sueño Sí ¿Qué, ¿qué es Sadwick? Un sueño Vale Muy chulo esta primera parte No hemos tenido No hemos Tenido dificultad ninguna Pero Pero es que, tío Está guay Es como una peli Está muy interesante La verdad Bloque de cemento No podemos No Antes he pulsado ahí Simultáneamente Mueve L Hacia la dirección indicada Madre mía Vale Pulsa L Para resaltar Eso es lo que hemos echado antes Los que llevan las flechitas Son los que llevan las flechitas Son los que puedes Interactos con la Ah, y ahora podemos manejar así Con el stick derecho Vale, calcetín Menudo calcetín, tío El huele del que salió Spot ¿Spot? ¿Estás ahí? Vale Una bandolera Vale 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 Vale, pero nos acaba de dar luz Vale Tenemos aquí... Ah, mira, el martillito este no me va a venir bien, ¿no? Que te apagues, leches Vale ¿Qué es eso? Puedo moverme, bien Trepar ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Oh! ¿Dónde hostias estamos, tío? ¿Qué cojones, tío? Paraguas, reloj... Vale, hay un montón de cosas, pero no puedo... Ah, porque tendremos que ir pasando de un sitio a otro Vale, vale, vale Hostia, eso se hunde, tú Vale, pues el reloj, ¿no? Parece más sólido, vaya Parece que está tocando tierra Globo terráqueo, caldero Vale, globo terráqueo yo creo que sería mala idea, ¿no? Porque patinará, ¿no? Vale, pero no puedo ir hacia él Pues tengo que ir al globo terráqueo ¿No? Sí, porque... Es que no me deja mover más allá, ¿vale? A lo mejor si cogiese el ratón Pero es que como lo he puesto con el mando Pero te vas a caer, tío ¿Te vas a meter en una toallina, tío? Claro, si es que era lógico Ah, salta, salta Ah, mira, tengo que manejar esto Vale, vale, vale Muy bien, eh Necesito puesta la inquilación Intenta ayudarle a mantener el equilibrio Vale Ah, que esto flota, tú Bien, bien Vale, niebla Vale, mecanismo Armadura Gigante Tengo la niebla El caldero El reloj La armadura Pues lo siguiente sería la armadura, vaya Y el mecanismo ¿En serio? ¿Es un cocinero? Vale Claro, es que lo estaba mirando Desde el fondo se veía una silueta Vale ¿Lleva como un caldero con gemas o algo así? Que por cierto se está moviendo Hala, toma por culo la armadura Venga Esto Vale Como veis De momento Dificultad cero O sea Es muy intuitivo De momento, vale Vías Tren Es que no sé si tendrá que ver mucho Esas cosas que está diciendo Con el Con la primera parte No sé Es que tampoco te ponen Vamos a ver El título completo es Silence Creo que es De Whisper No sé qué No sé cuánto Dos Pero tú cuando lo vas a comprar O lo vas a mirar por ahí Pones Silence A secas Es que no ponen Segunda parte de nada O sea Pones Silence Ya está Además es que la historia Como veis Vamos en busca de nuestra hermana Un bombardeo No sé qué Sí Que a lo mejor Lo que ha dicho del tren O sea A lo mejor Viene de la historia del uno No lo sé Pero no creo que Sea relevante Para pasarte el juego La historia Bueno Para conocer mejor La historia del juego O algo así Vamos creo yo Vale No me dice nada No me dice nada Días Han recordado esos calderitos Que son como No sé lo que son Tío Pero me recuerdan Como a las gemas de alma Tío Del Skyrim Lo que tiene auto guardado Este juego Me parece Es que no sé cuándo guarda Vale También la manejamos ahí Entonces Sí, cierto He oído que Guía No sé qué A los dos hermanos Por la aventura No sé Mola, mola Entonces Mola Sí, porque si Llegas todo el rato A uno No sé Vale Entonces No sé Creo que podemos manejar También a Reni O no A lo mejor Estoy confundido ya Ostras Uff Qué asquito da ¿No? Madre mía Mira Qué arcobino Y más chulo Yo sueño lo que me da la gana Ay Vale Que me había dicho Que me haga No sé Vale, vale No, no Lo he hecho mal Lo he hecho mal Lo he hecho O lo he hecho bien No lo sé Es que el El círculo que salió Era de tiempo Y pensaba que era algo Que tenía que interactuar Con el mando Y era simplemente Que tomara una decisión Una u otra ¿Y tú eres? Lo he hecho mal ¿Qué? ¿Qué? Escúchame Me Seekers Son Serios No, no lo he hecho mal O no lo he hecho mal O no lo he hecho mal O no lo he hecho mal Pero supongo que Chant Smiló sobre ti Espero que ella Sigue smilando O tal vez No te vas a ir tan lejos Tu hermana Estará segura Por cierto Una de mis personas Está tomando a nuestro Campo secreto ¿Dónde está? No te puedo decir Eso es implicado Por secreto ¿Qué significa Una de tus personas? ¿Hola? ¿Cómo estás? 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 Vale, como ya nos explicó Contando ese cuento ¿No? A Renée Parece ser que Sus sueños cobran vida O algo así O bueno O se mete dentro de los sueños Y luego pues el mundo cambia ¿No? Según como lo haya soñado Algo así Pues entonces Al parecer estamos En uno de sus sueños Creo yo Y según Como termine nuestro sueño ¿No? Pues conseguiremos Llegar hasta Renée Bola de pelo Cosa fea Vale, tenemos Vale, vale Es que voy caminando Vale, tengo Precipicio Agua Bola de pelo Bucólico Nice Ya está No hay nada más A ver Está esto Pero esto es para volver ¿No? Ahí no Vale La cabeza de Oruga Ah, lo puedo mover Interesante A lo mejor la historia que nos contaban Era el primer juego ¿Puede ser? Sport ¿Qué cojones es sport? Mejor Así no sabemos nada Tío Me mola más Eh Vale, o sea que no Y contra eso ¿Puntiagudo? ¿Flor? No creo Hey, spot I know you like flowers Why don't you come out and take a look Ah Take a bite Vale, vale Vale, no, no, no O sea, tenemos que hacer que salga él por su propio pie entonces, ¿no? Que nazca Oruga Esto nada Tampoco, ¿no? Ah, no, claro Nada, nada Vale, una seta Vale, es que no se me ocurre nada Entrar en la maleza Ah, vale, vale Ah, ¿y esto? What the fuck Vale Vale, esto ya viene a ser como nuestro primer puzzle interesante, ¿no? Por así decirlo A ver Agüita No tienes sed, spot Ah ¿Y con bola de pelo? Mmm Entiendo Vale, pues ya sé lo que tengo que hacer Vale, hay que hacer que bola de pelo se vaya ¿Cómo? No lo sé Hemos visto que Cuando ha salido esa especie de oruga se ha puesto muy nervioso O sea, tenemos que darle de comer para que se quite el nido Esa es la cuestión Bueno, pero ahora no llevamos el huevo Entonces Ahí está Dale, cógela ¡Jola! ¡Jola! Me cago Ah, mira Le hemos asustado Bien Ahora se mueve Vale, pero el huevo Ah, vale, vale, vale Vale, lo hace automático Es que no tenemos inventario, creo Y ahora lo calienta Ahí está ¡Eh, déjalo tranquilo! Mamá mala Qué gracioso, tío Puse X para seleccionar alternativamente a Noah y Spot Ah, mira, vamos a interactuar Vale, qué guay Antes he pulsado LT para activar la forma plana de Spot Ah Ya lo he hecho, ya lo he hecho Ah, vale, tenía que soltar Usaba para que Spot interactúe con el objeto seleccionado Oye, pues no están malos puzles, son divertidos ¿No? Están bien, ¿no? Eh, Spot Eh, guapo Vale, pero ahora está súper gordo, tío Ah, vale, porque estaba plano Ah, podemos adoptar esas tres posiciones, vale Es que se quedó ahí hecho una bola Vale, vamos allá No jodas Coño, lánzalo Si va a rebotar Qué chulo ¿Por qué te llevaste tan rápido? ¿Qué te llevaste tan largo? ¿Dónde está Rini? Nos vemos después de que se rompí esta caja ¿Por qué? ¿Tienes un deseo de muerte? ¿Tienes matado a Rini? No, no, soy Kyra, líder de los rebeldes No, no soy un monstruo Ok, ok Y no voy a dejar antes de que esta caja se destruyó ¿Estás clear? Crystal clear ¿Por qué me estás diciendo esto, de alguna vez? Porque... Me ayudas a hacerlo ¡Gracias, las luces están fuera! ¿Y qué? ¿Qué significa eso? Los Pueblos están en camino Que voy, que voy Tranquilzaste, tía Ah, vale, mantenerlo Vale, vale, vale Haber empezado por ahí Vale, estamos ayudando a unos rebeldes Se está tomando el pelo, tío Y no Te dejo para ti El marrón, colega Tú misma Mierda, tío Mierda, tío, me creía que tenía que... Mover el turístico o algo ¿Te me pillo en agua, joder? Pues no, no, no te quedan bombas, ¿no? Pero no tenemos un plumber Embora ¿Sube una bomba suicida? ¿Entreduosa? No Sí Mierda Oh, dios Si no quiero mis tíquetes en columns Voy a encontrar otro modo de inside Bueno, bueno, gente ¿Qué os parece si dejamos El primer capítulo de Silence Justamente aquí En la entrada Bueno, no Justo... Bueno, en la entrada al puente Por así decirlo, no la ha entrado al castillo ese Y con este Con este personaje curioso, ¿no? Esa tal Kyra Que dice que tienen a Reni O sabe dónde está Bueno, yo creo que nos está tomando el pelo No lo sé, lo averiguaremos Hay como una especie de crustáceo o algo así Encima de esa roquilla Puede ser, no lo sé Bueno, eso lo averiguaremos mañana Porque por hoy yo creo que Voy a hacer los capítulos cortitos Ya que el juego me parece que es corto Entonces no quiero tampoco que salgan Capítulos muy largos Y así pues Se os hará más ameno El ver los capítulos de esta serie La verdad es que Muy chulo el juego Artísticamente Y sonoramente Es brutal Parece que está dentro de una película de animación Y mola muchísimo Y la verdad es que los puzzles decían que Hombre, son fáciles Pero digo, que están bien Que puedes interactuar con varios personajes Y tal Y ahí ya tienes que Cambiarte un poquito el coco Pero bueno No son puzzles de estos que Te revientan el cerebro Y que no sabes cómo continuar O sea, por eso dicen que son fáciles Pero bueno Pero se llevan bien Se llevan bien Y bueno Lo importante es la aventura Y tienen, bueno El sentido de humor y todo Que tienen Está muy guay Sí, me gusta Me gusta Y lo que no sé Si vamos a poder manejar a Reni En un futuro No lo sé Lo he comentado antes Pero no tengo ni idea Ya lo averiguaremos Bueno, nada más Espero que habéis disfrutado tanto Como yo Este primer capítulo de Silence Y estéis todos invitados Invitadas Por supuesto Aquí al canal En un nuevo capítulo De Silence Mañana Así que like y favorito Si os gustó Dislike si no os gustó Podéis suscribiros al canal Dejar comentarios Compartir este vídeo Lo que os apetezca Gracias gente Un besazo Y nos vemos pronto Saludos Chao Chau